Joe Biden se azota en plena ceremonia Lo que vas a ver es el momento exacto en el que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se azota en plena ceremonia Sí, sufre una fuerte caída en la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea Esto apuesta en el ojo del huracán a Joe Biden Asegurando que ya está muy grande, y es que él tiene 80 años Estamos a tan solo unos meses para que la campaña presidencial de Estados Unidos comience Y todo dejaba ver que Joe Biden quería reelegirse para estar otros 4 años Obviamente Donald Trump no quiere eso, él quiere la presidencia para sí mismo Y él ha tachado a Joe Biden como viejo Y es que sí, en los últimos meses muchos han dicho que Joe Biden es demasiado grande en edad para seguir siendo presidente Y es que en varios eventos se le ha visto confundido Ha dicho cosas que no son, ha cometido varios errores en discursos y ahora se ha azotado Por su parte, Donald Trump no es tan joven, tiene 76 años Pero según la visión popular, Donald Trump se ve mucho más fuerte físicamente que Joe Biden Y no solo eso, sino no ha cometido tantos errores en sus discursos Como lo ha hecho el actual presidente de Estados Unidos Pero también está otro contrincante, Ron DeSantis, quien tiene 44 años Quien actualmente es gobernador de Florida y el que ha sido llamado el enemigo de los mexicanos inmigrantes Él también quiere ser presidente, le quiere quitar la candidatura a Donald Trump y la presidencia a Joe Biden ¿Qué tan bien estalló Biden después del azotón? Bueno, a la Casa Blanca no le gusta hablar de esto Y simplemente dijo que estaba bien Y que el tropiezo se dio por un saco de arena mal colocado en el escenario Obviamente esto suena lógico Cualquiera de nosotros nos podemos resbalar y caer En las imágenes se puede ver como, en Colorado, después de haber dado unas palabras Se azota y luego le ayuda a levantarse tanto un oficial de la Fuerza Aérea como dos agentes del servicio secreto Biden se paró inmediatamente y prosiguió con naturalidad El presidente actualmente tiene 80 años Y cuando lleguen las próximas elecciones Si es candidato, será el mayor candidato en edad en toda la historia de Estados Unidos Además, si logra continuar con la presidencia Acabaría su mandato con 86 años Lo han defendido presentando a su médico Quien asegura que es un hombre saludable y apto para cumplir con éxito los deberes de la presidencia En cuestión de salud, lo único que has informado antes Es que tiene atritis espinal, un pie previamente fracturado y neuropatía en los pies Además, que le quitaba una pequeña lesión cancerígena en la piel, pero que no fue de gravedad Él ya se ha caído en otras ocasiones En marzo del 2021, tropezó tres veces, trotando por las escaleras En 2022, se cayó de la bicicleta cuando hacía deporte en la playa Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? Sin importar el azotón que se metió, ¿qué piensas de que, a su edad, siga siendo presidente? ¿Y de que participe en una contienda más? ¿Dónde termina gobernando a los 86 años? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios Quiero conocerla Yo soy Marco Antonio C, nos vemos pronto Un abrazo fuerte, bye